Autoridades se preparan para el simulacro conjunto de erupción volcánica en área de influencia de chiles y cerro negro. Con el propósito de preparar a la ciudadanía tanto en paso como en zona de frontera ante una eventual emergencia por la situación que se viene registrando con los volcanes chiles y galeras, se ha preparado para este próximo 17 de agosto un simulacro conjunto con el fin de que la ciudadanía tenga conocimiento sobre qué hacer en caso de una emergencia. Sí, primero pues decirles que ya llevamos cuatro meses preparando este simulacro, pues que digamos dada la contingencia pues de la actividad volcánica del volcán chiles pues cobra mayor importancia, es un ejercicio binacional Colombia-Ecuador, van a participar las comunidades de la zona alta de amenaza tanto del volcán chiles, en este caso la población de chiles y mayasquer, como también de las comunidades altas de Pasto, de Nariño, la Florida y Consacán. Se va a colocar a prueba la capacidad de respuesta, se va a instalar el COE departamental, los municipios también van a instalar su sala de crisis y se va a hacer un ejercicio a prueba de las entidades, va a haber observadores externos que nos van a evaluar y el objetivo es mirar en qué estamos fallando, cómo prepararnos y también el objetivo del ejercicio es que las comunidades se apropien del conocimiento, conozcan esta amenaza y sepan qué hacer en este momento que se presente las rutas de evacuación, los puntos de encuentro, todos esos detalles de los protocolos de respuesta que la comunidad los tenga. Nariño es un territorio de volcanes, vivimos en volcanes y tenemos que aprender a convivir con ellos. Desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto se ha resaltado la importancia que tiene este tipo de eventos para la preparación en materia de gestión del riesgo. Aprovecho estos importantes medios para invitar a los habitantes e instituciones de los municipios de Pasto, Nariño, La Florida, Consacá, en el área de influencia del Volcán Galeras y en el municipio de Cumbal para que participen el próximo 17 de agosto del 2022 a partir de las 9 de la mañana en el simulacro que se está programando para una posible erupción de los volcanes Galeras y Chiles para estas poblaciones. Este simulacro está siendo organizado, patrocinado e impulsado por la Dirección Administrativa de Gestión de Riesgo del Departamento de Nariño junto con las direcciones administrativas de los municipios antes mencionados. Los invitamos, este es un ejercicio muy importante ya que residimos junto a estos volcanes activos del territorio nacional y esto nos permite estar preparados, conocer cómo responder sitios de encuentro, rutas de evacuación y todo el ejercicio de respuesta que una eventual erupción de estos volcanes Galeras o Chiles que son activos puede conllevar. Se espera que la ciudadanía, tanto en zona de frontera como en pasto, tengan una masiva participación y que puedan estar preparados ante cualquier eventualidad.